¡Aquí, aquí, 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 aquí Joder, yo tengo bola tío para la arma larga Pues vete para arriba ¿Eh? Vete para arriba Voy hasta arriba a coger munición Tienes que contar media hora, ¿no? ¿De 42? Si Los recaman adecuada ¡Ven, venga, a proteger! ¿Kita cae la pala, vieja... Que tu da... El maletín está en su coche, ¿no? Joder, cabrón Ya Hasulín Ya Caga con la Madre ¿Apollo? Que buena, que buena Mierda, vale, vale Ahí no ya va Vale, estoy fuera Joder Joder